Otra vez en la cocina, bebé. Y bueno, como cada que usted me ve en esta cocina, se habla de chismecito. Usted sabe que me encanta cocinar y entonces chismeo con usted. Ay, me di cringe. Pero bueno, el día de hoy vamos a cocinar una pizza. Una vez he hecho en mi vida una pizza, pero ya no me acuerdo. Tenía como unos 16 años. Ah, sí, eso me ha dicho, ¿eh? Unos 16 años, pero ya no me acuerdo. O sea, ya no tengo noción. Y ahorita, espérate, porque me creo tan experta, me siento tan capaz que traigo queso de cabra, traigo queso filadelfia para hacerla de orilla y todo, ¿eh? Nos robamos un horno. Nos robamos un horno. Entonces vamos a responder preguntas mientras cocino una pizza. Así que sigue viendo. Sigan viendo. Antes de empezar las preguntas, voy a traer todos los ingredientes de la pizza. Ya limpié aquí, ya le puedo chupar yo aquí con la lengua porque está muy desinfectado, ¿eh? Así que nada, voy a traer los textos. No me vean, no me gusta como que me vean así de mi sonido. Me siento incómoda. Pero bueno, como he dicho, vamos a ser un youtuber del 2015. Vamos a parecer las cosas con magia. A mí me dio donde soy moreta y grinch por esto que acaba de pasar. Pero, ok, aquí me dicen la receta que tengo en mi cabeza que tengo que poner a calentar agüita tibiecita y así, ahí la tengo. Yo, usted no siga mi receta porque no soy chef y porque yo lo estoy haciendo a mi tanteo. Entonces si me explota el horno, será mi problema. Bueno, entonces voy a comenzar poniendo una taza de harina. Ay, Diosito, bendíceme, por favor. ¿Será nomás una taza? No juzgue. No, uy. Vamos a comenzar con las preguntas, chicos. ¿Tienes algún miedo que no le hayas contado a nadie? Uy. ¿Qué podría hacer? Es que no siento que le tenga miedo a algo. Sinceramente, y espero no me juzgue, pero lo que me hace, me da miedo a mí, son las traiciones. Las traiciones de alguien que quieres, las traiciones de cualquier persona, pero siento que más de tu propia pareja, no sé. Me da mucho miedo, pero... Pues no puedes vivir en una vida... ¿Cómo se dice? No puedes estar viviendo en una vida con miedo. Ay, no sé. No puedes estar viviendo con miedo, así que... Siguiente pregunta. ¿Qué opinas del tema de César Pantoja y Karol? ¿Qué opino yo sobre ese tema? La verdad, yo no tengo derecho a opinar, porque es un tema que no me incumbe. Cada quien su relación, cada quien sus temas, entonces es su vida, y siento que pues yo muy aparte, ¿no? Como que salgo sobrando, porque no tengo nada que opinar. ¿Cuántos ex has tenido? Yo no he tenido ex. Ellos eran ni nada. No, yo no considero que sean mis ex, porque... Bueno, no sé. No he tenido ex y voy a tener un ex, yo creo que mi primer ex va a ser el Vicky. Nunca. Hoy lo aclaré, como si fuéramos a cortar. La verdad, te voy a dejar. Que no te quiero. Ay, ya está hirviendo esta cosa, la pa' gorda. Ok, vamos a seguir. Le puse... Ay, le estoy... Te lo juro, bebé, que si me explota ahí, pues ni modo. Y si me sale dura, también. Que soporte la pizza. Vamos a echarle una cucharada de sal. Pero qué será, jopera, chiquita, grandota. Siguiente pregunta. ¿Vas a tener hijos? Sí quiero tener hijos, pero no ahorita. Quiero tener dos hijos, una niña y un niño, pero no ahorita. Siento que no estoy preparada para ser madre todavía, pero si Dios me lo manda, pues bien será recibido. Porque por algo pasan las cosas, por algo surgen. Bueno, entonces sí, sí, llego a salir con un bebé, pues es porque Dios lo quería así y era el destino. Bueno, aquí le voy a echar una cucharada de levadura. Como les digo, esto es a mis cálculos. No es mucho. Pues es de una cucharada, pero siento que yo siento, verdad, que esto es una cucharada sopera, pero ustedes me dijeron que no. Así que, pues que soporte, bebé. Bueno, yo ya le eché, ya le echamos la fécula de maíz, la sal, la levadura y la harina. Entonces vamos a ver, ¿qué sigue más? Quiero que se guía una cucharada de así, de oliva extra virgen como yo. Como yo. ¿Tú qué? ¿Tú qué morrillo? Si estás bien piruqueado tú. A mis cálculos, ¿eh? Yo creo que con eso. Ay, compa. ¿Qué le parece la masa? Pero no le pasa nada. No sé, tiene que hacer como... Falta el agua. ¿Y cuánto era de agua? Yo creo que le voy a echar toda el agua. Bueno, no, mejor le voy a hacer así. Y así. Siento que le hace falta aceite porque mis instintos me lo dicen. Oigan, ¿soy yo o ustedes? No dicen, prefiero yo morir primero que ver a alguien de mi familia morir. ¿Crees que debería de probar la masa? ¿O me daría chorro? Oye. Ah, es que tengo que echar harina aquí. Ok, vamos a seguir con las preguntas y yo sigo con mi pizza. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? ¿Cómo le explica una segunda historia conmigo? Es que una vez, les voy a contar esto, hice una cartulina en la escuela y la puse en un puerto. En un puerto. En un puente. Y le puse, te amo, Pablo. Cásate conmigo. Está bien. Ah, mentira. La estoy inventando, la estoy inventando, perra. Slime. Estoy quemando las manos de estar yendo. Lo más loco que he hecho por amor es estar contigo. Sí, ¿verdad? Sí. Eres el más loco. Como que no está funcionando, ¿eh? Ay, che. Alguien dígame, ¿qué hago? ¿Qué le falta? ¿Qué pasó? Siguiente pregunta. ¿Por qué no te hablas con tu hermano? ¿Y quién les dijo que no? Pues en todo tipo de paro. Y en todos los comentarios. Es que miren, les voy a contar algo. Obviamente no hablamos todos los días de así. De que se hablamos de que, ay, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Y los niños y así, pues. Pero pues yo sé que ella tiene su trabajo. Está ocupada. Y pues que no tiene tiempo, pues. Pero de ahí a un fuera, súper bien. Sí nos hablamos y todo. No sé por qué dicen eso. Amigos, voy a checar qué está pasando con la masa. No sé si se ocupa más aceite para que esté menos pegajosa o harina. Pero vuelvo cuando la tenga hecha. Sigan bien. Amigos, ya controlamos la situación. Pero la quiero dejar reposar un segundo. Les voy a contestar una pregunta ya. Siguiente pregunta, Dios. ¿Qué harías si embarazas a una chica por ahí? O sea, si yo embarazo a una. ¿Tú? Sí. ¿Te digo cuál man? ¿Qué tengo que hacer con este? Porque para eso sería como de que si embarazas. Ahorita estando conmigo. A una chica por ahí, como dices tú. Pues qué más me queda de que, ah, bueno, adiós, ¿sabes? Porque voy a estar ahí. Ok. Te perdono. Ahí no. Bueno, amigos. Voy a dejar la masa reposar. Porque ahí dice, lo voy a dejar como unos 20 minutos. Y vuelvo. La tuvimos que tapar con una camisa porque no tenemos un trapo. La vamos a poner aquí. ¿Con qué youtuber quisieras hacer una colaboración? Ay, amigos, pues es una pregunta muy difícil. Pero yo creo que con todos. Pero ustedes déjenme ahí abajito con quien me quisieran ver colaborando. Ahora vamos a poner el horno a precalentar. Ok, primero lo voy a conectar porque si no, pues. ¿Qué chiste tiene, bebé? Y nada, bebé. Nos vemos ahorita que esté la masa y así. Dos mil años más tarde. ¿Te gusta la música de Aion Fer? Sí, sí me gusta. Creo que ha sacado como dos canciones, ¿no? Sí, siento que suena muy cool en ese tipo de música. Como que su voz le va mucho y ella tiene muy claro lo que quiere hacer. Cáptalo. Pero sí, sí me gusta. Oigan, como que no se estira la masa, quedó dura. ¿Cuál es la mentira más grande que has contado y no te han cachado? ¿Qué me voy a casar mañana? Sí, te pregunto. Ay, amigo, ya me estoy desilusionando. Ya sentí que no me salió la pizza. Ya si sale como tostadita, pues. Es que es de las pizzas finas. ¿Cómo fue tu primer beso? Mi primer beso. Mi primer beso fue en una casa. En una casa muy... Eso no fue lo que me contaste. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué me estás queriendo dar a entender? Y pues nada, fue un piquito. Así. ¿Con quién? Sí, te he tocado. Con otro que no eras tú. No, pues ya sé que me ayudó. Sí, he dado besos, pero han sido por accidente. ¿Nunca les ha pasado de que están con un amigo o una amiga? A mí no. A mí no. Ok, amigos. Ahora sí vamos a preparar lo que viene siendo la pizza. Aquí tenemos la salsa de tomate. A mí me gusta muy tomatuda. Bueno, alguito, pues. Pero me gusta más que suda. Vamos a esparcirlo con esta. Huele como a pizza fina. ¿Saben? Han ido a restaurantes y que huele a un tipo de pizza diferente. Que no es como una pizza hot, una Domino's Pizza. Esta huele como a pizza fina. Pizza cara. Te la puedo vender a $2,000 pesos. Ya con esto ahora sigue el ketchup. Aquí la verdad a mí me gusta, me encanta, me fascina el queso. Y pues obviamente, bebé, mi sueño siempre ha sido de que cuando parten la pizza, que se hace así el queso. Pero vamos a echarle más ching queso, ¿qué ves? Uy, no. ¿Puedo tú, no? Así o más. Oigan, realmente a las ratas se les puede dar queso. Pues ya saben que es la teoría de que las ratas se comen el ratón. Ahora, lo que yo quiero hacer es ponerle a mi pizza orilla de Philadelphia. Pero esta Philadelphia es deslactosada porque, pues, oh, la pancita, bebé, la pancita. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos. Porque es la parte más aplicada. Aquí yo les tengo un truco. Estiren la Philadelphia. Y aquí van a cerrarla. Y así por toda la orilla. Ya está precalentado el horno. Entonces vamos a meter la bella pizza. Ay, me da poquito miedo, pero vamos a limpiar aquí para que todo sea bien perruno. Y nada. Sigue bien. Amigos, ya salió la pizza del chocho. Aquí va a haber una gran degustación. No tengo guantes, así que tengo que improvisar. Dios mío. Oh, my gosh. Tengo un poquito de miedo. Uy, bebé, yo me voy a dedicar a esto. Me estoy quemando. Quiero decirles que estoy muy nerviosa porque nunca he cortado una pizza, pero ahí vamos. No corta muy bien, por eso tengo que hacer esto. Listo. Listo, amigos. Ahora vamos a estirarla. Mi parte favorita, a ver si es como el de las películas. Esta, esta, esta. Ahora vamos a probar, chicos. Está muy caliente. Amigos, esto fue todo por el video de hoy. La verdad, me gustó mucho. Sí la volveré a hacer. La neta, se me quedó perra. Siento que les faltó poquita sal a la masita, pero de ahí en fuera está súper rica. La volveré a hacer. Voy a ver ustedes qué me califican, cuánto me dan, cuánto me dan ahí al... O sea, tal vez no la pueden probar, pero visualmente, pues. Ya fue todo por el video de hoy. Y pues nada, les voy a dejar mis redes sociales por aquí abajito. Y nos vemos en un próximo video, bebé, para que te estés al pendiente porque yo estoy activa. Y nada, si quieren ver más videos por aquí, suscríbete a mi canal. Bye.